... Invitamos a los presentes a que vayan ocupando sus respectivos lugares, por favor. ... Señoras y señores, la presencia del excelentísimo señor Presidente de la República y Comandante y Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, don Horacio Cártez. Acompañan la señora Vicepresidenta de la República del Paraguay, su excelencia, doña Alicia Pucheta. Señor Presidente Electo, don Mario Abdo Benítez. Señor Vicepresidente Electo, don Hugo Velázquez. Señor Gobernador Electo del Departamento Central, don Hugo Javier González. Señor Ministro de Defensa Nacional, su excelencia, don Diógenes Martínez. Señor Ministro del Interior, su excelencia, Ariel Martínez. Señores Ministros del Poder Ejecutivo y la Presidencia de la República. Señores Parlamentarios, miembros del Cuerpo Diplomático, acreditados ante el Gobierno Nacional. Señor Comandante de las Fuerzas Militares, almirante Hugo Milciades Escolari Pagliaro. Señor Comandante de la Armada Paraguaya, almirante Paulo María Gómez Benítez. Señor Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, general del aire, Eladio Casimiro González Aguilar. Señor Comandante del Ejército Paraguayo, general del ejército, Derlis Fernando Píriz Coronel. Señor Comandante Logístico, general de división, Gustavo Adolfo Meaurio Benítez. Señor Comandante de la Policía Nacional, comisario general comandante, Luis Carlos Rojas Ortiz. Señor Subcomandante de la Policía Nacional del Paraguay, comisario general director Bartolomé Báez López. Señores Oficiales Generales y Almirantes de la Nación. Señores Comisarios Generales, señores agregados de defensa, militares, navales y aeronáuticos. Señores Oficiales Superiores, Subalternos, Cadetes, Suboficiales, Aspirantes de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional. Señores Presidentes de Entes, invitados especiales, señoras y señores. Seguidamente, el Comandante de las Fuerzas de Desfile, general de división, Abundio Julián Garayos Rodríguez, acompañado de su Estado Mayor, se presenta y solicita el permiso correspondiente al excelentísimo señor Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, don Horacio Cártez, para dar inicio al desfile militar policial con motivo del 207 aniversario de independencia nacional. Gracias. Permiso señor Presidente, general de división, Abundio Julián Garayos, Comandante de las Fuerzas de Desfile, se presenta y solicita permiso para dar inicio al desfile militar y policial en conmemoración a los 207 aniversarios de la independencia de la República del Paraguay. A su hora, señor Presidente. Señoras y señores, se inicia de esta forma el desfile militar policial con motivo del 207 aniversario de independencia nacional aquí en la costadera de Asunción, Avenida José Asunción Flores. Muchas felicidades a todos los habitantes de esta bendita tierra guaraní. A lo largo y lo ancho de esta nación, y a los paraguayos que viven en el exterior, donde esté un paraguayo, flamea la roca blanca y azul nuestra bandera, la enseña nacional en su escudo, la estrella con palma y olivo, en el anverso, en el reverso del emblema de paz y justicia, con un gorro frigio y un león.